Te quiero invitar a ser el profesorado de Educación Matemática en la UNIPE. Esta es una carrera de grado que dura cuatro años. ¿Y a qué te habilita? Bueno, a enseñar matemática en la escuela secundaria, claro. Pero no solo a eso, también podés formar partes de equipos interdisciplinarios con otras disciplinas, pensar proyectos educativos más grandes que enseñar matemática solamente. También a escribir material, a producir material tanto escrito como los libros de textos o material con diversas tecnologías en este momento que nos atraviesa. Te queremos invitar a pensar qué es la matemática, pensar cómo se enseña la matemática, pensar cómo podemos hacer para que a los chicos y las chicas de la escuela secundaria les guste la matemática tanto como a vos te gusta. Así que te esperamos en UNIPE.